Hay muchas actividades, ¿te tocó participar en el rancho haciendo, deshaciendo cosas, haciendo la ordeña o todo ese rollo? Pues sí, con amigos, nosotros en mi casa no fuimos de ganado, pues la verdad de morro nosotros no la llevamos pues al día. Al día mi papá, mi papá nos sacó adelante de albañil, mi papá fue albañil todo el tiempo, todo el tiempo desde que me acuerdo y nunca tuvimos tierras, nunca, lo que tenemos ahora es a puro trabajo y a puro, ¿entiendes? Ok. También agradezco a mis padres por todo, porque lo que soy y lo que tengo es por ellos, pero tengo amigos que sí, todo el tiempo se han dedicado al ganado o a la siembra y no dejo de trabajar ahí con ellos, pues que siempre hay donde ir a echarte una barrosa con los amigos. Como ahorita andan las quemas de las cañas y de repente se arman cuadrillas para ir a quemar las tierras o a hacer guardarrayas, a moler el maíz. Hace como unos 22 días andábamos moliendo maíz también con un compa. Es una chinga, güey, eso la neta me ching. Tienes que andar con gogles y tapar la boca y todo, que es un polvo así bien, bien enfadoso. Fíjate que son trabajos que, ¿cómo le pueden llamar? A ver, que no están valorados, ¿cómo le pueden llamar? Yo pienso que sí, poco apreciados o poco valorados es la palabra. Exacto. Son, ¿verdad? Pero son po***** que se arriman. Yo no quise decir esa palabra, pero la neta sí. Es la neta, güey. Que se arriman por lo que le pagan y todo. Yo, la neta, yo jalo con la raza. Yo, este, la cotorró machín con ellos y, por ejemplo, con él se fue y se llama Cristóbal, Zaragoza, por ahí saludos al viejón. Que siempre tiene chamba él, güey. Mucha raza en el rancho lo busca para quemar cañas, hacer guardarrayas, para sembrar, para este y para el otro. Y él sembró maíz y iba a moler y me fui a ayudarle sin, la neta, sin esperar nada, porque él también me apoya, así cuando me ocupo de hacer cosas. Así somos en el rancho, nos echamos la mano. No, hombre, güey, es una chinga. Dije, no mames, dije. Mi respeto para toda esa gente, güey. La neta sí, la neta sí. Para el que le pega de año con año y así. Hay güeyes que vindan hasta dos siembras al año, cuando tienen riego. Y la neta. Cambiar los tubos, güey. Ay, duerme la gente, güey. Lleva sus casas de campaña. Ciertas horas hay que moverlos. Hay que cambiar, güey. Y así, la neta, pues en Camichina sí hay actividades de todas. Igual como en cualquier otro rancho. Sí, la neta sí. También ahí está en Santiago. Digo, está pegadito el canal ahí. La gente se vaya a campa afuera. Y digo, aquí se queda la gente. Y ves a los trabajadores con la familia, güey. Ves a la familia completa, güey. Ves a cuatro o tres morritos ahí en chinga. Cambiando y poniendo cintas en los tubos y acomodándose. O sea, dices, no, pues está difícil la vida de cualquiera. No puedes decir tan fácil, ay, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Porque nadie la tiene tan fácil, güey. Nadie la tiene la vida tan fácil. Dices, bueno, a lo mejor ellos pudieran estar estudiando, pudieran estar, pero es la vida que les tocó. Están echándole a sus papás. Le están echando ganas. Están tratando de sacar adelante a la familia, güey. Porque los que se van a cortar caña, güey, también es una chinga. Si vas un día donde están cortando caña y también a veces andan las familias enteras, de que como valen los padres de familia, pues ¿quién cuida a los morros? Se los llevan, güey. A veces los tienen acostados ahí en algunas sombritas, esperando que el jefe y la jefa pues anden en chamba. La neta es fuerte porque si de repente te das una vuelta o coincides en algún lugar y miras tú a los niños pues cubriéndose del sol o jugando con alguna varita cualquiera, y si te llega así como que... Bueno, a mí en lo personal sí me pega, güey. No, cómo no, sí pega todo, le pega, güey. Digo, ay, güey, no. O sea, no lo miras mal ni en forma de desprecio, no sé, no en mal plan. Sientes tú esa ternura con los morros que dices, ay, güey, estuviera jugando el güey en su caso, estuviera... Exacto. Pues a veces hay que chingar y... No sé, güey, como que me pegan esas cositas a veces. Y gente que viene de Guerrero, de Oaxaca o de Pueblas y que vienen a buscar trabajo aquí, y son los que le atoran, güey, esa chinga. Exacto. Mis respetos para toda esa raza que se pega el tiro desde las 4, 5 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde. No, y a veces la gente no pregunta, ¿y cuánto va a pagar? Ándale. ¿Hay trabajo? Sí, monos. Aquí traigo un... La cuadra de traigo de 10 monos. ¿Cuándo y dónde? Y se arma. Ándale. ¿En cuánto tiempo acabamos? Somos tantos y de volátil, porque eso lo escucho mucho, mucho, pero mucho ya en San Diego. La neta aquí somos chiquioncitos, pasa chamba, güey, porque gente de afuera es la que se la vienta. Claro. Yo mi respeto es para la raza que le entre corta de caña, porque estás una chinga, güey. Ahí está, ahí está ahora sí lo que comentan, ¿no? De los padres de familia, a ver, hijo, pues mira, si no quieres entrarle al campo, si no quieres esto, la chinga que se pone, pues vayas a estudiar, mijo. Ándale, al revés. No quieres esto, pues pongas a estudiar y quieras eso, ¿no? Pero hay gente que está hecha para el campo, güey, y de ahí no la vas a sacar porque no se ve que le sufre, al contrario, se ve que lo disfruta. Es lo que te voy a decir, porque ya es parte de ellos, porque crecen como esos niños que traen las familias, ya crecen viendo la chinga, ya se están programando como ellos. Exacto. Y les vale la escuela, o sea, no es que no tengan educación o que sean ignorantes, pero el estudio, pues más bien no... No se les dio, no quisieron tampoco. No se les da, no se les da, porque la escuela de la vida también está chingona.